El Pastor Jacob Cuando alrededor sus hermanos rieron Y allí le pusieron José el soñador Y allí le pusieron José el soñador Después de vender a su propio hermano Los once tiranos no hallaban que hacer Porque el mercader con odio y rincón Pagó su valor con unos centavos Y allí quedó esclavo José el soñador Y allí quedó esclavo José el soñador Desde la prisión donde fue llevado Luego fue llamado por el faraón Y a su profesión de adivinador Le dio gran valor para ser ministro Según el registro José el soñador Pero según el registro José el soñador ¡Gracias!